El alcalde de Andalucía, Wilson Pérez, conocido popularmente como Pato, es el personaje de la semana, invitado por nuestra directora de CNS Noticias, Sujay Patiño. Adelante. Yonales y televidentes de CNS Noticias del fin de semana, estoy con el alcalde Wilson Pérez del municipio de Andalucía, nuestro invitado hoy al personaje de la semana. Bienvenido a esta información de CNS Noticias. Bueno, muchas gracias aquí con ustedes, como siempre lo digo, gracias a ustedes que están siempre pendientes de las personas que estamos trabajando por el bien de la comunidad. Claro, bueno, alcalde, ¿cómo ha sido todo este proceso de estar aquí en Andalucía? Cuéntanos un poco de usted, ¿aspiraba usted a ser alcalde alguna vez? ¿Cómo nació ese deseo de ser alcalde de Andalucía? Bueno, el trabajo mío siempre ha sido un trabajo social. Yo arranqué trabajando en Apuestas Unidas hace muchos años, trabajé aquí en nuestro municipio. Por cuestiones de amistad de un amigo, que comenzó a incitarme a lo de la política, entonces empecé a trabajar con ellos y empezamos a hacer un trabajo como candidato al consejo. Gracias a Dios, en tres oportunidades lo pude hacer y luego llegó el momento de aspirar a una alcaldía. Nunca por la mente me pasó a ser candidato a aspirar a este cargo, pero pues lógicamente se siguió trabajando y gracias a Dios se dio esta oportunidad donde estábamos ejerciendo. Llevámonos un poquito sus orígenes. ¿Cómo es eso que usted trabajó en Apuestas? ¿Qué hacía? Yo era el promotor de Apuestas de Andalucía, un trabajo que arranqué con mi papá, que era donde él trabajaba con Apuestas Graciano y empezamos a hacer los pinitos. Y luego pues se dio de que las apuestas se unieron y fue el coordinador de aquí a Andalucía varios años y se vino trabajando hasta que empezamos nosotros a trabajar ya pues como cambiando la faceta a ser candidato a un consejo. ¿Vendía chance? Sí, yo vendí chance. Yo fui de unos inicios cuando uno de pronto tuvo esa oportunidad de estudiar y fui como muy milenioso pues para estudiar y entonces dio el cambio donde si había que llevar algo a la casa, pues entonces si no estudiaba tenía que compartir pues esos recursos para ayudar a llevar algo a la casa. Y entonces empezamos a hacer esos inicios vendiendo lotería y vendiendo chance inclusive en la panadería Bolipán que era de Tuluá. Ahí arrancamos y empezamos un proceso. Bueno, ¿alguna vez llegó a vender un premio ganador de chance de lotería? Sí, sí, lógicamente se vendieron varios premios y ya va cogiendo uno, ya empecé siendo promotor, ya como coordinador de apuestas de aquí a Andalucía. Bueno, es que es una historia muy bonita porque atrás del alcalde pues hay un hombre ya, mira algo que no conocíamos. Yo personalmente no sabía eso, que usted haya sido promotor de apuestas. Cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo pues comparte también con mucha gente. ¿Qué le decía la gente? ¿Le veía algún liderazgo? ¿Le decían, no sé, lánzate alcalde? No, lo que pasa es que de pronto pues lo que usted dice uno va comentando y hay cosas que de pronto no cocen de uno, pero en el municipio sí. Sí, mucho trabajo social con ellos, con el vendedor de chance porque ahorita lo venden con unas máquinas. En el momento que nosotros empezamos lo hacíamos, eran unos cajones de chance donde yo arrimaba y recogía el realizo y todo y lo llevábamos a las oficinas de Tuluá. Ese era el trabajo que uno hacía a diario y lógicamente pues tenía uno como una faceta, como dice uno, como de canzón. Y yo heredé un sobrenombre pues de mi papá que le hice empato y luego pues ya empecé ahí la gente pues tratándome pues hablándome de ese sobrenombre. Y fue un sobrenombre que se cedió y que yo lo puse pues como a producir. ¿A sonar? A sonar porque pues yo lo... ¿Nacó provecho el pato? Yo tuve unas máquinas de fotocopias que era copipato, tuve una licorera que era estanquillo el pato, entonces a eso les saqué fue provecho. Y lógicamente pues de que en eso nosotros vinimos trabajando, trabajando y eso fue como un reconocimiento pues con la comunidad de Andalucía donde se dio a conocer el pato. ¿Y cuánto de pato tiene usted? No, pues hay gente que dice que uno como que a veces se pasa pero no uno va cambiando, la edad y de todo ya va uno volviéndose como más serio. Usted sabe que la edad, los hijos, la mujer y todo, entonces hay que tener como otra forma de ir cambiando y más que todo pues en la forma de ser concejal y ahorita como alcalde hay que tener más seriedad. Bueno, pero cambió mucho la vida de ser promotor de apuestas a ser alcalde. Bueno, primero ha sido concejal, ya conocía el tema de la política. ¿Qué le dicen en la casa, en la familia cuando usted decide lanzarse a la vida pública, a ser concejal primeramente? ¿Cómo asumieron ese cambio? Bueno, de concejal no es muy duro con la familia, es más duro es cuando uno tiene este título de alcalde porque nosotros no somos moneditas de oro. Nosotros para una gente es bueno, para otra es malo. Pero las personas que más sufren es la familia. La familia sí de día a día sufre por los comentarios, hay comentarios buenos, hay comentarios malos. Usted sabe que las redes sociales hoy en día si uno le hace un favor a uno es agradecer, pero al que no se le puede hacer. Porque hay muchas dificultades ahorita en la forma de contratación y todo. Entonces la gente comienza ya como a estar discriminando y todo, pero entonces son cosas, son cosas de la vida. Bueno, la familia sufre cuando hay un mal comentario, un señalamiento, un comunicado de prensa X donde se habla mal de la persona. Sí, sí, claro y téngalo seguro. De pronto uno lo entiende, pero la familia no. La familia siempre es como con ese dolor, qué es lo que están diciendo, por qué lo comentan. Entonces son cosas que yo creo que los que más se afectan en la vida pública es la familia. Ahora como alcalde precisamente, dígame, ¿cuáles han sido como esos momentos difíciles en que usted ha tenido que decir, uff, Dios mío, me metí en esta vaca loca, soy alcalde, qué terrible, por qué me metí en esto? Bueno, son debido también a lo que hablamos, los comentarios y las cosas que uno de pronto ha querido hacer y que de pronto no se le han dado. A veces mucha gente lo denuncia a uno y resulta que no saben cuál es el procedente de ese problema ni nada. Entonces a eso es lo que de pronto uno como que se dificulta o cuando uno comienza a querer hacer algo y resulta que no tiene de pronto el recurso ni nada. Entonces a eso son las actividades que uno quiere lograr hacer, pero que lógicamente por tanto trámite no se pueden hacer. Claro, alcalde. Precisamente han habido muchos comentarios, como dice usted, positivos, otros negativos. ¿Usted cómo ve a su Andalucía en este momento, a su tierra, a su pueblo? ¿Cómo ha contribuido desde su cargo como alcalde para su cambio? Bueno, es como repetitivo de pronto lo que uno dice, uno quiere, nosotros tenemos con ganas de arrancar con la administración de toda la Villa Deportiva. Los recursos de estar, los recursos de acompañamiento con la gobernadora de Lilian Francisca ha sido un 100% con el municipio, con uno. Pero pues la motivación de los proyectos, de organizar, de acomodar y todo, no nos ha dado para poder arrancar con la Villa Deportiva. Que es un escenario que inclusive mostrándolo a ella, ella le da emoción de ver ese proyecto porque es un proyecto regional. No es un proyecto inclusive ni de la izquierda del municipio, sino porque vamos a tener los municipios cercanos que vengan a ver esa Villa Deportiva que queremos nosotros darle, tanto a Andalucía como a los municipios vecinos. ¿Cómo sería esa Villa Deportiva? Esa Villa Deportiva da a costa de que aquí anteriormente, pues cuando se hablaba de los parques recreacionales, y ustedes mismos conocen, muchos parques recreacionales se acabaron. Entre esos tenemos pues ya Andalucía, que lo veníamos trabajando con el exalcalde, le metió una inversión, pero ya las cosas ya quedaron como dice uno, obsoleta y todo, ya tenemos que modificar todo. Y ahí es donde nosotros queremos hacer una Villa Deportiva, queremos nosotros volver a que Andalucía tenga sus piscinas, tenga una cancha, tenga escenarios deportivos. Eso es lo que queremos nosotros para que la gente vuelva a tener, cómo disfrutar de un escenario bueno para nuestro municipio. Precisamente Andalucía se destaca por el voleibol, las niñas, ha sacado la cara en la parte deportiva también aquí en el municipio. ¿Cómo ha sido la relación con esta chica? No, ha sido bueno, lo que pasa es que hay que entender que nosotros aquí el recurso es muy poco, que yo le digo aquí a los deportistas de Andalucía. Hemos tenido varias, varias facetas de deporte en nuestro municipio, tanto el voleibol, el fútbol, y ahorita estamos nosotros con otros programas deportivos, pero a veces ustedes conocen, en el municipio de esta categoría, donde hay una parte que se le invierte al deporte, pero a veces nos quedamos cortos con esos recursos, entonces no podemos avanzar mucho. Y lógicamente la gente quiere que de pronto uno le esté colaborando el 100% y no nos da a nosotros para eso, pero se ha venido trabajando, o sea, aquí organizando nuevos trabajos sociales que le hemos venido inyectándole a la comunidad. Nosotros acá a veces dejamos de pronto un poco el moto, lo que es el fútbol, el voleibol y todo, pero queremos abrir. Y es donde nosotros hemos tenido un recurso grande de comprar violines, comprar guitarra, comprar saxofones, porque tenemos más o menos 400 personas que están trabajando para que estos niños cambien su forma de ser, que no estén por ahí en las calles, como pensando en otras cosas que ustedes saben de que es muy triste uno a veces salir de noche y ver toda esta juventud que estamos, en vez de ir cambiando, no sé por qué cogemos como esos malos hábitos del consumo de psicoactivos, y entonces eso es lo más duro que tenemos. Ustedes queremos tener toda la rama para que la gente esté ahí, que lo que les guste, nosotros poder trabajar con ellos. Pero cultura y deporte, sobre todo porque en cultura tiene una casa de la cultura muy bonita, y además con gente que se mueve mucho, como el señor Óscar Velasco, que hace cosas bonitas también, que hace el Festival de Danza Internacional, y gente que también le está sacando la cara por el municipio. ¿Cómo hace un alcalde con pocos recursos, desde esta categoría, para arañar precisamente y distribuir esos recursos que le llegan de la nación o los mismos recursos propios para poder invertir en esas cosas que usted menciona? Bueno, eso lo hace uno es tocando las puertas, ¿no? Inclusive volvemos y repetimos lo de la gobernadora. La gobernadora, nosotros, nos ha patrocinado 100% de uno hablar con ella, gobernadora, ¿por qué no me colabora con eso? Ella inclusive me dice, ella no me dice ni alcalde, yo que me dice, este patico sí que pide. Bueno, ella hacía bien pato. Este patico sí, pero es muy bonito, es muy bonito porque cuando, como que compartimos esas diferencias, que queremos que la gente salga adelante, que verdaderamente lo que nosotros buscamos, de esos recursos que nos lleguen, nosotros saberlo bien utilizar para la comunidad. Alcalde, precisamente, ¿cuáles han sido los buenos momentos? No hablamos de los momentos duros ni la falta de recursos, hablamos de esas cosas, esos logros que usted como alcalde ha podido decir que saca pecho porque, a pesar de todas las dificultades, ha logrado. Vea, son cosas tan bonitas por ir ahorita con la estampilla de la ULTA Mayor. Esos recursos que nosotros, ahorita estamos nosotros trabajando con el Centro Vida, que el Centro Vida es tener a las personas acá, personas que uno, sale uno de la alcaldía y de pronto, gracias a Dios, uno va a la casa y encuentra un caldo, encuentra algo que comer, mientras que mucha gente en la calle no lo tiene. En este momento nosotros tenemos unas personas dándole esos beneficios, eso es bonito. Aquí tenemos un ancianato donde es un ancianato que a uno le da a pesar. Aquí en el ancianato tenemos los, como se le dice, a las personas que son trayectorias de nuestro municipio. Sí, entonces allá las tienen por su edad y de todo y las sacamos de la calle y se han estado ahí. ¿Cuántos alcalde, cuántos tienen ahí? Ahora tenemos dos personas que aquí, pues como se le decía, lo que era, ella llama a Fátima, pero a la otra le dicen Buñuelo. Entonces son los personajes. Los personajes del municipio. Los personajes del municipio que pues lógicamente los tenían por la calle y ahorita se les está dando una oportunidad, gracias a ese ancianato y ahorita con la estampilla del adulto mayor, pues se les está dando los recursos también a ellos, se les está comprando cosas de que ellos han necesitado allá en serie y todo. Y lo mismo estamos haciendo con el Centro de Vida. Entonces eso es muy gratificante para uno. Lo que le digo, la compra de las guitarras, la compra de los violines y escuchar a los niños ya tocando una partitura. Entonces a uno es alegría de que verdaderamente estamos trabajando para ellos. Claro. Bueno, alcalde, con respecto a lo tradicional que tiene Andalucía, no solo como la cuna del talento, sino también como la tierra de la gelatina, ¿cómo era la relación con los gelatineros, con la gente del parador, con la gente que pues también le ha dado una tradición a esa municipalidad? Bueno, de lo que nosotros hablamos, que a veces de pronto pues hablamos de cosas bonitas, de cosas duras, es el parador blanco. El parador blanco se ha hablado con personas y todo de qué recursos podemos nosotros invertir allá. Hay diferencias en los contratos, ¿no? Donde se habla de que hay un contrato vigente, otros dicen que no está vigente. Eso lo están revisando bien los jurídicos, porque la inversión, a veces, lo que yo le digo, uno quiere invertir, pero a veces dice, vea, es que usted no le puede invertir porque eso no le pertenece a usted. Entonces luego le dicen, no, pero es que yo le quiero invertir. Pero le digo, bueno, usted inviértale, pero mañana usted va a tener el proceso con las sillas, ¿no? Entonces eso es lo que a veces uno acá como que se detiene. Y la gente no lo entiende. Y la gente no lo entiende, lógicamente. Entonces eso es lo que nosotros queremos y queremos trabajar por mucho. Pero, como dice uno, derechito, porque lo que no queremos mañana es tener problemas. Claro, Ricardo. Bueno, ya hablemos de las fiestas. Vienen unas fiestas que prometen, como cada año, traer muchísimos visitantes, mucha gente que le gusta, además, porque las festividades son gratis, porque es en el parque, porque son públicas, porque son artistas de buena calidad. Bueno, son las últimas fiestas de este periodo que compartimos estos cuatro años. Pues queremos hacerlo, pues, por lo alto. Lo que tenemos que hacer es que la gente nos entienda de que queremos tener artistas que nos piden. Pero, pues, lógicamente, por un lado, es el precio de ellos, ¿no? Son artistas de que uno los quiere tener en el municipio, pero el presupuesto, pues, de nuestro municipio es muy pequeño. Entonces se nos baja y nos va mucho lo que es el aporte, pues, para poder nosotros tener un artista de alta magnitud, pues, para nosotros mismos y el recurso no nos alcanza a llegar. Entonces estamos nosotros con artistas de que el municipio puede hacer ese convenio con ellos y son artistas que en el momento, pues, sí podemos lograrlo y son artistas que nos ha pedido la comunidad, como el Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, pues, yo creo que los que vieron el programa, la personalidad del muchacho y su voz, pues, mucha gente está recordando. Aquí hay niños que cantan, que cantan esa música, pero también estamos en la edad de uno, donde la gente dice, uy, qué bueno ese artista y todo, y volver a recordar. Y, lógicamente, pues, con Jaycee Uribe, que es un fenómeno, y eso es un artista, pues, yo creo que de que salió, salió de que todos los municipios lo quieren tener y gracias a Dios, pues, lo vamos a tener. Willy González, con su salsa romántica y todo, es otro artista, pues, también de que creo que va a llenar la expectativa, pues, desde nuestro municipio, como lo que sí me gusta a mí es lo de Franci. Franci es una mujer que le viene cantando también, la gente dice, pero tanto despecho, pues, que a la gente le gusta el despecho. Y aquí tenemos que darle participación a las mujeres que me han dicho, alcalde, tres años y no ha traído una artista femenina para el deleite de nosotros, y yo le digo, lo que pasa es que ustedes nos tiran muy duro. Pero, bueno, entonces, eso es lo que nosotros queremos. Lógicamente, pues, se le da la juventud, la juventud, pues, acá se hacía lo que era la noche joven, pero hemos tenido, pues, unas dificultades con ello, donde yo le dije, no, cambiémoslo a la noche familiar, y entonces, pues, se hace, pues, con Julio, y, pero, sin embargo, le traemos el día domingo a Ñejo, que es una artista que le gusta a los jóvenes, que es el reggaetor, y es un género, pues, de que a mucha gente, tanto jóvenes como personas adultas, les gustan esas personas. Y en el río, pues, lógicamente, los Medinas. Los Medinas son un grupo que ya lo tuvimos acá en la tarima, pero gente que pidió y lo vamos a llevar al río. Bueno, entonces, la invitación está para que la gente venga, ¿cierto?, en estas fiestas que van a estar espectaculares, y sabemos que lo más importante es eso, el compartir y que haya mucha, muy buena seguridad, ¿no? Sí, no, eso, yo quiero que lo entiendan. Yo, la gente le dice a uno, el Alborada, muchas personas están a favor de no hacerla, hay muchas personas que no, que alcalde, que hágala, pero yo sí les digo, yo lo comento y la gente me comenta, alcalde, en diciembre pinté mi casa, y en Alborada, mire cómo me la deja. Entonces, uno, para no tener, que nos supiéramos comportar, pero, pues, yo sé que unos lo pueden hacer, otros no, pero a veces se dice, una manzana podría dañar el bulte. Entonces, nosotros, es evitar, es evitar el enojo de la gente, hay que entender de que mucha gente madruga, entonces, hay que mirar, mucha gente también entra, no, chabó, esa es la hora donde llegan, y tenemos que respetarles esa actividad. Anteriormente, de pronto, se trabajaba, pero trabajaba uno, el otro no, pero hoy en día, usted sabe que una familia, tienen que trabajar todos para poder subsistir. Entonces, ahí es donde no podemos nosotros, como, llegar a ese vandalismo, donde se convirtió, es Alborada, se convirtió en, como en mucha patanería, entonces, tenemos que trabajar sobre el lazo del bienestar de la comunidad. Se hablaba también hace un rato del tema de cómo sacar a los jóvenes de todos esos malos hábitos. ¿Cómo ha mejorado, precisamente, la seguridad en Andalucía? Sabemos que la policía y las autoridades han realizado una labor muy fuerte contra el microtráfico, contra esas situaciones de orden público que, básicamente, van orientadas hacia ese problema. Bueno, aquí hay que agradecerles al ejército, a la policía, porque cuando nosotros hemos tenido momentos difíciles donde se han llamado y ellos han estado acá, donde cualquier actividad que ha hecho en Andalucía, la reacción de ellos ha sido 100%. Entonces, ese trabajo y ese trabajo que se hace, incógnito que se viene, ha sido muy bueno para nuestro municipio y, lógicamente, aquí la gente comienza y, lógicamente, es donde esos espacios son duros, porque la gente no entiende de que están haciendo cosas ilegales y que uno tiene que trabajar sobre eso. Entonces, aquí se hizo unos allanamientos y donde dio buenos frutos, como dice uno, y eso es lo que queremos, de que nuestro municipio tenga esa tranquilidad. Lo sí duro y ahorita vamos a tener que apretar más es lo que es el tránsito. Tenemos mucha accidentalidad, entonces esa accidentalidad nos perjudica mucho. Entonces, vamos a trabajar sobre esa seguridad de lo que es el tránsito. Bueno, ¿qué viene para Andalucía en lo que resta de su periodo como alcalde? ¿Qué viene para usted y qué viene para el municipio, ya para rematar? Bueno, no, vienen muchas cosas. Bueno, seguimos con obras, las obras y de pronto yo no lo alcanzo a terminar lo que es la Villa Deportiva, pero sí vamos muy adelantados, muy adelantados para que ojalá el alcalde que llegue continúe con ese proceso, que aquí a veces uno hace unos trabajos y a veces, pues, si somos, como dice el cuento, de la misma línea, pues continúa, pero si no somos, no vamos a compartir. Yo no estoy en este momento, inclusive, lo único que quiero es dejarle cosas buenas a nuestro municipio. Hay trabajo, hay trabajo para este año y lógicamente, pues, vamos a sacarlo adelante. ¿Usted viene de una continuidad de otro alcalde o no? Sí, sí, venimos de una continuidad. Aquí yo digo que hace más o menos 20 años venimos de un mismo proceso, porque aquí los alcaldes que han llegado hemos sido aquí amigos, amigos, y si ha trabajado es para el bienestar de nuestro municipio. ¿Y el que viene, usted aspira que también siga la continuidad? Pues la continuidad no tanto. Yo estoy como un este de porá cuando uno dice, vea, es que es el candidato del alcalde, no, no, aquí creo que los que están en este momento mencionando, estos son amigos, estos son amigos y la idea de que sí es que traen por el bienestar de nuestro municipio. ¿Usted volvería a ser alcalde de Andalucía? Yo no creo. ¿Cómo así alcalde? ¿Así aburrido queda? No, 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 sino que lo hablamos ahora. Uno como político lo entiende, pero la familia no entiende, entonces el sufrimiento que han tenido, el tiempo, no, no quiero pues que continúen con ellos, entonces no creo que pronto pues vuelva a aspirar a una alcaldía, y esto hay que darle a otras personas la oportunidad y todo, y usted sabe que uno piensa una cosa, los otros piensan otra, entonces hay que mirar a ver qué pestetea tienen ellos para poder que nuestro municipio progrese, es lo único que uno quiere, que el municipio progrese. ¿De qué se va a dedicar? Pues ahí sí ya tenemos que mirar a ver qué... ¿Las apuestas o no, ya no? Inclusive ahorita teníamos una reunión con la apuesta y entonces les hablaba con ellos y decirles, no, tenemos que cerrar con broche de oro para que me reciban la hoja de vida. Muy bien, muy bien alcalde. Alcalde, muchas gracias, finalmente un mensaje para toda su gente de Andalucía, para los que lo quieren, para los que no lo quieren, para los que dicen que el alcalde se ha hecho, para los que dicen que el alcalde no ha hecho nada, ¿qué les quiere decir a su gente de Andalucía? No, yo gracias a Dios, yo no tengo así como enemigo, yo uno políticamente pues tendrá, pero todos somos, todos somos personas y todos nos saludamos, el bienestar para todos, salud de todos y que estas fiestas pues las gocen, que se las disfruten y que verdaderamente las gocen y que nos ayuden, que nos ayuden a controlar porque entre todos podemos darle un buen ejemplo a toda la gente que llega acá, a que la gente que nos visita a nosotros se vayan contentos y el otro año que regresen. Muchas gracias alcalde Wilson Pérez, alcalde del municipio de Andalucía, alcalde Pato. Muchísimas gracias a usted y nuevamente agradecidos con esa actividad que ustedes hacen y que el ciento por ciento se mantienen aquí pendiente de nuestro municipio. Bien, continuamos con más información a esta hora en CNN Noticias. Gracias por seguir con nosotros, continuamos con más información.